Carnavales 2016, siempre adelante, con Delphi Record Moverse, moverse cholitas Dale Félix, zapateo Carnavales, llaman globos, serpentinas Carnavales, llaman globos, serpentinas Choritas, dos, orincosos, listoritas Choritas, dos, orincosos, listoritas Coi Carnavales, jatatantje, mamandje Guarnis, tajaris, tajsikis, kimwinandje Calla lobo limpio, siempre adelante Caio lobo limpio, siempre adelante Caio Carnavales, de alegra, cunanje Caio Carnavales, de alegra, cunanje Jalincheches y millas Moverse, moverse gorditos Uraimantis, no, mamakasaranichu Uraimantis, no, mamakasaranichu Uy, manakhares, talanangunanichu Uy, manakhares, talanangunanichu Uraimantolita, tatatato, coiachan Uraimantolita, tatatato, coiachan Tinkus pavillari, si kimpila khari Tinkus pavillari, si kimpila khari Calla lobo limpio, siempre adelante Calla lobo limpio, siempre adelante Caio Carnavales, de alegra, cunanje Caio Carnavales, de alegra, cunanje Ileco bandido Iwik, iwik Ajinata da hilare Muires, pa muires Tiuso ya cunan, janhar burlas locketuito Tiuso ya cunan, janhar burlas locketuito Tiago razto jo vain, jwik, iwik Tiago razto jo vain, jwik, iwik Dante Mantolo, rosijo, qiik, iwik seva Montemantalo, Rosiqui, Pipi, Cuyo Un ninchola y chintan, fucabón, bancho, yo Un ninchola y chintan, fucabón, bancho, yo Ay, 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 Bolivia, siempre adelante Ay, 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 Bolivia, siempre adelante Ay, carnavales, te alegra, ponancho Ay, carnavales, te alegra, ponancho Ay, 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 ay Esas choritas muras, maridas, patos Cooking Grupr afforello, chintan, fucabón, bancho, yo Un ninchola y chintan, fucabón, bancho Cajar la barlesquita y riripunapá Hacuzipusunchek, ayuaza, calleta Hacuzipusunchek, ayuaza, calleta Takirinusunchek, semanaputata Takirinusunchek, semanaputata Cajal la Bolivia siempre adelante Cajal la Bolivia siempre adelante Cajar la Bolivia siempre adelante Cajar la Bolivia siempre adelante Eso es Cajar la barlesquita y riripunapá Ahi chicos ¡Gracias por ver!